No siempre se reconoce la labor de un maestro, por eso decidimos sorprender a nuestros docentes y los citamos para comentarles sobre su desempeño con los alumnos. He citado aquí uno por una evaluación docente. Pero había una sorpresa para ellos. Hola profesor, hemos tomado este espacio para expresarle nuestro agradecimiento, porque gracias a usted que su enseñanza nos inspira a salir adelante. Y nos desafía a pensar de manera crítica y nos ayudan a descubrir nuestro potencial. Gracias por enseñarnos a crecer como personas y por inspirarnos a luchar por nuestros sueños. En este día queremos recordarles que su labor no pasa desapercibida. Sigue dejando una huella imbordable en nuestras vidas y esperamos que sepan que siempre estará en nuestros corazones. ¡Feliz día! Transformando vidas que marcan la diferencia. Ustedes son los verdaderos agentes de cambio. ¡Feliz día del maestro!